Música E këta i tuar, e raur, e dunuar, moralisht e shkatruar E këta i tuar, e raur, e dunuar, moralisht e shkatruar Muzika 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 Un saludo también ¡Oh, ángel, te va a cantar que estoy En este Cristo, en el espíritu de priso Te fue todo feo, no te quedan ¡Oh, ángel, te va a cantar que estoy En este Cristo, en el espíritu de priso Te fue todo feo, no te quedan ¡Oh, ángel, te va a cantar que estoy ¡Oh, ángel, te va a cantar que estoy ¡Oh, ángel, te va a cantar En este Cristo, en el espíritu de prísimo ¡Oh, ángel, te va a cantar que estoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!